Ya vamos a comenzar con nuestra entrevista de hoy. Hoy vamos a presentarles a Cristiano Honduraga. Él es biólogo y doctor en biología molecular, celular y neurociencia de la Universidad de Chile. Bueno, con becas Chile estuviste haciendo un postdoc en España también y tienes una larga trayectoria en participar de los grupos o de las asociaciones que están promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Y hoy día es el coordinador del equipo de trabajo programático de Gabriel Boric de Ciencia y Tecnología. Cristian, gracias por estar acá con nosotros y bienvenido a este programa. Gracias a usted por la invitación y la oportunidad de poder conversar y dialogar sobre los temas que nos interesan y se vienen. Que se vienen. Pareciera ser que hay un aire distinto en términos de la ciencia y la tecnología. No sé si fue la pandemia, el cambio climático o todo lo anterior, pero pareciera ser que se nos viene. Yo no quiero decir solo salir del 0,35% del PIB, sino que tener claramente poner la ciencia y la tecnología y el emprendimiento de base científica y tecnológica en el centro de la conversación. Y verlo más allá que solo este porcentaje de inversión, sino que en qué, en cómo, cuál es la visión, cuál es el impulso que se le va a dar a este tema. Y específicamente nos gustaría entonces que nos contaras qué está pasando en Chile y qué específicamente incluyeron en el programa de Gabriel Boric, que yo me imagino que se estará discutiendo, irá a cambiarse en el tiempo. Pero cuáles son los elementos centrales que en estos momentos están incluyendo ustedes en el programa. Sí, bueno, como mencionaba, hay como un ambiente, hay un contexto dado por innegable la acción del estallido social hace un par de años, que le dio un nuevo ímpetu al país de querer cambiar las cosas, de querer cambiar la forma en que se hace las cosas, de darle otro rumbo al país. Y ese cambio de rumbo también involucra a lo que es ciencia, tecnología, innovación. Bueno, o sea, también hay que darle otra mirada, hay que darle otro perfil. Esto se suma obviamente con el ambiente constituyente, que da mucha esperanza, pero también se suma con la pandemia que llevamos ya un año y algo, un año y medio casi, donde nos ha permitido también darle vuelta a otras cosas, pensar ahí qué es lo que es realmente importante en realidad. Y bueno, y uno lo puede ver a nivel incluso mundial, se ha tomado relevancia todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Esa es una forma de abordar esta pandemia que fue mundial, que nos ha afectado a todas y a todos en el mundo. ¿Cómo la podemos abordar de forma eficiente? Y de ahí la ciencia y la tecnología ha tenido un papel súper importante. Las vacunas, por ejemplo, cómo se han desarrollado rápidamente las vacunas. Ahí también hay todo un proceso de innovación o acumulación de conocimiento de hace muchos años, que nos ha permitido, por ejemplo, ahora en pocos meses poder desarrollar distintos tipos de vacunas. No solo una, sino que hay distintos tipos, de distintos tipos, basados en distintas formas, etc. Yo creo que eso ha sido muy importante, darle esa relevancia por distintos contextos, tanto locales, del país como mundiales, a lo que es la ciencia y la tecnología. ¿Y hay convencimiento en el mundo político de esto? ¿Es tú? Eso ha costado, ha costado. Yo creo que, bueno, un punto importante es que los programas de gobierno, de todas las candidatas y candidatos, desde un tiempo a esta parte, ya están incorporando capítulos o temas de ciencia y tecnología. Eso ya es un avance. Es bien transversal de todo el aspecto político. No hay ninguna preponderancia de alguno. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, campañas presidenciales de hace 10 años, 8 años, 15 años, no se veía el tema de ciencia y tecnología, era muy poco. Un par de líneas, es que se nombraba algo. Eso mismo se ve reflejado en nuestra constitución actual. Hay un par de líneas que hablan de ciencia y tecnología solamente. Esperemos que eso se cambie. Hay varias personas investigadoras, sobre todo científicas destacadas, que están siendo constituyentes, ahora trabajando, y tenemos la esperanza de que se pueda avanzar por ese lado, la constitución, pero también por los distintos programas de los candidatos y candidatos a la presidencia. En ese sentido, creo que ha sido un avance también importante. ¿Cuáles son los elementos relevantes que están considerando ustedes en el programa? Así vamos a ir de lleno al... Al grano. Al grano, vamos al grano. Sí, yo creo que un eje bien transversal que puede abordar todo el programa, los distintos temas del programa, es que estamos hablando de que queremos hacer un cambio del modelo de desarrollo. Obviamente este cambio, más que un cambio, en realidad es hacer una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Una transición socioecológica, por decirlo de una manera, hacia un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que eso es súper importante y es un tema bien transversal a los distintos capítulos específicos del programa. Por ejemplo, yo... Respecto al capítulo de ciencia y tecnología, tenemos una visión de que a partir del conocimiento que se genera en el país, o que se pueda generar, o que se pueda impulsar, se genere una ciencia y una tecnología que nos ayude a hacer esta transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Una transición, como les decía, que tenga una visión feminista, una visión descentralizadora y una visión verde o ecológica. Yo creo que esos tres aspectos son también súper transversales a todo el programa y lo podemos ver en distintos temas que se abordan. El tema de ciencia y tecnología nosotros lo abordamos en esta primera parte, preprimarias, lo que generamos son propuestas programáticas. El programa en realidad se va a generar a partir de esta segunda parte, cuando ya viene la campaña presidencial en sí. Ahí realmente se va a generar un programa de gobierno. Lo que teníamos previamente son propuestas programáticas, qué sé yo. Hay que ver cómo trabajamos con la gente de Daniel, que se van a ir incorporando a los equipos de trabajo que tenemos nosotros para ir viendo cómo armamos el programa entre todos y todos. Dentro del tema de ciencia y tecnología tenemos varios pilares. El primero tiene que ver con la descentralización de la ciencia, la democratización del conocimiento. Esa es la primera etapa. La segunda tiene que ver con cómo a partir de la ciencia y la tecnología podemos ayudar a cambiar el modelo de desarrollo. Eso ahí tiene que ver con cambios en matriz productiva, matriz energética, etc. Un montón de temas que podemos ir desarrollando a poco. El tercero tiene que ver con el problema de equidad de género que hay actualmente. En general en la ciencia o en la academia hay una inequidad de género muy grande, muy grande. Y hay que abordarlo de forma estructural, porque eso también es súper transversal. Un cuarto capítulo también tiene que ver con las condiciones laborales de la gente que está en el ecosistema de ciencia y tecnología. No solamente la gente que hace investigación, ojo. No se trata aquí de, por ejemplo, pensar en una carrera de investigadores o investigadoras. En realidad nosotros lo vemos como una carrera de la gente que trabaja en investigación. Porque no es solo la gente que hace un posgrado, que se yo, tiene proyectos, hacemos investigación en las distintas áreas del conocimiento. Sino que también hay mucha gente que trabaja alrededor. Que hace un trabajo técnico, por ejemplo, que es súper importante darle una estabilidad laboral. O la gente, por ejemplo, que se dedica a hacer divulgación de la ciencia y del conocimiento. También hay que darle cierta estabilidad, porque viven en un sistema de precariedad laboral bastante alto. Otro tema también que hemos incorporado tiene que ver con la tecnología de información y todo eso. Cómo vemos el conocimiento, cómo se genera como desde un espacio común. El conocimiento que se genera en el país le pertenece al país y ahí tiene que ver con todo esto de derechos de patente y todas esas cosas. Un cierto punto también tiene que ver con el tema alimentario y tecnológico. Transgénico, todas esas cosas. Ahí creo que hemos desarrollado y tenemos, al menos podemos decir que hay una diferencia importante con el programa de Daniel, que proponía ciertas cosas que nosotros no estábamos muy de acuerdo y creo que las hemos desarrollado y elaborado de mejor forma. Hay que darle una vuelta al uso de transgénico. Estamos en un contexto mundial de crisis climática. Por lo tanto, los alimentos transgénicos pueden ser una oportunidad importante para poder trabajar y ayudar en esta crisis climática que estamos. Por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Verdad? ¿Querés? No, es que me quedé pensando, tocaste muchos temas, pero en ninguno escuché el emprendimiento tecnológico. Me quedé medio preocupada porque te doy la oportunidad ahí para que nos comentes si se te quedó en el tintero. Perdona, lo que pasa es que son los temas específicamente que ven en el capítulo de ciencia y tecnología. Pero también hay un capítulo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Ahí tenemos tres pilares importantes. El primero tiene que ver con hacer una reforma a lo que es Corfo y todo su procedimiento. Y ahí lo que al menos proponemos, desde la candidatura de Gabriel, es generar un banco del desarrollo. Darle una institucionalidad un poco mejor, más robusta, pero cambiar también la forma en que se invierte, se apoya a la innovación y al emprendimiento. Yo creo que hay que darle una vuelta a eso, siempre pensando en que hay que darle, tiene que tener un énfasis descentralizado, ecologista y femenino. Eso también tiene que tener un énfasis descentralizado. Eso también tiene que estar ahí. En el fondo, básicamente todo lo que hay en el ecosistema de innovación y emprendimiento debiera tener esa mirada, o al menos va a ser la mirada que se está proponiendo desde esta candidatura. Disculpa, nosotros hemos trabajado harto este último periodo en lograr hacer entender o entender el proceso de comprender que entre la industria y la universidad existe un intermedio o un ente comunicador que es el emprendimiento tecnológico. Porque la tecnología no la va a ser la minería y tampoco la va a ser la universidad. Porque son, ¿no es cierto? Entonces, un banco del desarrollo más bien habla de un poco entender que el emprendimiento en general, ¿no es cierto? Debe ir, obviamente, hacia financiamiento, con un buen banco que permita desde la micro, ¿no es cierto?, hasta la más grande o que genere el scale up, ¿no es cierto?, de la mediana o de la más chica, el crecimiento, ¿no es cierto?, y la estabilidad. Pero el nicho de ciencia y tecnología con emprendimiento que ha costado mucho meter y finalmente hoy día lo conocemos como la GBCT, es un nicho que no entra en ese mundo, no entra en el emprendimiento tradicional y requiere otro tipo de apoyo, otro tipo de programas, otro tipo, y que está muy vinculado con el financiamiento de la ciencia en Chile más que del emprendimiento en Chile. Sí, al respecto, y tiene que ver con el segundo punto del capítulo de innovación, y es que se piensa generar parques científicos tecnológicos en las macrozonas, una macrozona norte, una centro sur y otra sur. Más o menos lo que se tiene pensado, se puede ir desarrollando, quizás asumiendo la misma macrozona que tiene actualmente la División Administrativa del Ministerio de Ciencia, puede ser. Pero estos parques tecnológicos son los que justamente tienen que hacer esa conexión entre lo que es la ciencia que se hace en la academia, en las universidades, con los procesos industriales, qué sé yo, o de escalamiento, como bien lo mencionabas tú, qué sé yo, ver cómo se apoya. Porque básicamente la mayoría de los emprendedores innovadores con los que uno habla, emprendedoras e innovadoras también, perdón, te dicen que, claro, falta, hay un gap súper grande entre empezar una idea y desarrollar un producto. Hay un, de hecho, creo que le llaman como este Death Valley, algo así, que son muchas, muchas las personas que empiezan una innovación o un emprendimiento y quedan en el camino, quedan en el camino. Y no siempre es porque la idea que están generando en realidad no, 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 no fructífero o fue fructífera en su momento por la idea misma, sino que porque el camino es muy complicado, tiene muchas piedras, complicaciones, etcétera. Entonces, una forma de apoyar esto es estos parques científicos tecnológicos que van a ver, que van a hacer la conexión entre universidades, empresas, los gobiernos regionales también. Esto se conecta también con, de la propuesta que estamos armando desde ciencia, que se van a generar centros regionales de investigación. Esto ya tiene más que ver con la ciencia que se hace en cada región. Pero esto tiene que estar conectado con estos grandes centros científicos tecnológicos, estos parques científicos tecnológicos, dos o tres regiones que se conecten con este macroparque, etcétera. Esa es una forma de intentar hacer, además de, el tercer, la tercera, el tercer pilar del tema innovación, tiene que ver con el apoyo de los emprendedores. ¿Cómo se hace un apoyo desde, desde el inicio, pero que se mantenga en el tiempo? Que no sea solo inicial, que no sea solo por uno, dos años, qué sé yo, oye, a ver, tú tienes una idea, bueno, te financiamos 10, 12 meses, 18 meses, dale. ¿Cómo hacemos que eso sea constante, que eso sea en el tiempo? Ese es uno de los temas también que se está promoviendo, intentar generar proyectos de mediano y largo plazo también. Para el apoyo en todo el proceso, desde el inicial hasta la generación de, ya, o la generación y comercialización de un producto. Cristian, uno de los desafíos que tiene el país tiene que ver con la inversión del sector privado en ciencia y tecnología, que no es solamente el Estado, porque el Estado es, en este momento, el que más aporta, aunque sabemos que es poco, pero es el que más aporta. O sea, ¿cómo con todos estos programas que ustedes están viendo van a motivar o a incentivar la participación del sector privado en innovación y emprendimiento, pero también en ciencia y tecnología? Sí, sí, mira, yo creo que desde público conocimiento el hecho de que los privados en Chile invierten poco en ciencia y tecnología. La mayor inversión proviene del Estado, pero incluso en ese sentido, desde la propuesta de gobierno que se está armando, se va a intentar fomentar que los privados vayan cambiando el paradigma que actualmente tienen. Al menos, al menos ese es el análisis que nosotros hacemos, que hay un paradigma muy cortoplacista, de generar inversiones a corto plazo, generar inversiones en extracción de recursos naturales, etc. Pero no hay un desarrollo de aplicar tecnología a lo que se hace, en el fondo, y darle mayor valor agregado a lo que se genera. En ese sentido, también tenemos una visión, y hemos tomado el de público conocimiento también, la visión de una economista italiana que trabaja en Inglaterra, que es Mariana Mazzucato, de que queremos que el Estado sea un Estado emprendedor. Que en el fondo pueda, en el mismo Estado, generar emprendimientos o ayudar a los emprendimientos y poner, a partir del Estado, generar ese capital de riego. Porque el privado sabemos que actualmente no lo hace, o lo hace muy poco. Entonces, queremos potenciar desde el Estado, hacer esta inversión, y en el fondo, en el tiempo, para que la empresa y los privados se den cuenta que puede ser una buena inversión. No es una inversión cortoplacista. No es tener un retorno a uno o dos años. No. Sino que son a mediano o largo plazo. Pero ese, en algún momento, hay que cambiar ese paradigma. Pero, Cristian, todo lo que tú me mencionas hoy día existe en Chile. O sea, yo te recuerdo que las regiones tienen centros regionales que reciben financiamiento de miles de millones de pesos en la última década. Es más, te recuerdo que acaba de salir el financiamiento más grande de la historia en Chile para institutos y centros regionales que el ITL, por 190 millones de dólares. Y que más encima se adjudicó afuera. O sea, ni siquiera el ecosistema local, porque hay, no es cierto, bueno, distintas opiniones sobre las capacidades a aparecer de ejecución. Pero lo que, al punto que voy, es que ha existido centros regionales, hay paquets tecnológicos, y no por ello ha aumentado el emprendimiento tecnológico en esos lugares. O sea, el emprendimiento tecnológico no tiene nada que ver con, en su génesis, no tiene, no está limpiado, no nacen dentro, desde los centros de investigación. Es más, hoy día se está tratando de hacer el primer esfuerzo para que desde la universidad de poder identificar a científicos que puedan y darle apoyo a través de los hub, ¿no es cierto? Que puedan hacer una empresa, un emprendimiento. Entonces, yo, la pregunta va a ser súper directa. ¿Por qué no apoyar directamente a los emprendedores? ¿Por qué tenemos que darnos la vuelta siempre por los centros, por los parques? ¿Por qué no hay una política más fuerte del que sabe hacer la pega, que es el emprendedor, a que lo pueda concretar, a que lo pueda escalar? Y no pasa por estructuras que, además, en la pura pasada nomás te gastas miles de millones de dólares en construir edificios, comprar equipamiento, en contratar, traje. Que, finalmente, se diluye el esfuerzo. Sí, mira, respecto a los centros regionales, sí, hay muchos centros regionales, pero también se han cerrado varios. Ojo, si uno va ahora a la lista actual, hay varios que se han cerrado o que no tienen un financiamiento asegurado. La idea es consolidarlo. O sea, es cosa de ver, justamente, evaluar los 10 años. Yo, por ejemplo, conozco el CICITEM. De hecho, yo soy de parte de los que escribí el proyecto del CICITEM. Y llevan más de 12 años, ¿no es cierto?, en el ecosistema. Y tú puedes ver los resultados. ¿Cuántas empresas salieron de base científico-tecnológica de esos centros? Y ahí está, justamente, de esa experiencia, de ese aprendizaje, está el cuestionamiento. Claro, o sea, como bien dices, hay muchos centros que están funcionando, pero también la idea es consolidarlos y que tengan financiamiento permanente también, en el fondo. Y que consoliden la cosa territorial. Respecto a lo que tú me decías, el tercer pilar del tema innovación tiene que ver con el apoyo a los emprendedores. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, poder darle capacidad de financiamiento a través de, por ejemplo, el Banco del Desarrollo. O, por ejemplo, a través del Banco Estado. ¿Qué sé yo? Darles facilidades para que puedan generar empresas. ¿Qué sé yo? Incluso, otra cosa que se ha pensado es también pensar en, por ejemplo, el Banco Estado ampliarlo a nivel de lo que es Latinoamérica, para que la gente que quiera emprender pueda tener esa facilidad de poder externalizarlo fuera del país. Es decir, hay una serie, en todo caso, de medidas que se están pensando también específicamente para los emprendedores. Poder ayudarlos, financiarlos, apoyarlos, entenderlos. Hay una serie de puntos ahí que... Cristian, se nos ha pasado volando, se nos ha pasado volando el primer bloque y vamos a hacer una... Nos entusiasmamos con Pamela haciendo preguntas, te bombardeamos, perdona, y vamos a ir a la primera pausa musical contigo y volvemos para seguir conversando sobre ciencia y tecnología. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología. Somos Divox Radio punto com.